El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, y se postró ante él, y le dijo, Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos, y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre, desde hacía doce años, se le acercó por detrás, y le tocó la orilla del manto, pues pensaba, Con solo tocar su manto, me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo, Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante, quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente, Y les dijo, retírense de aquí. La niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano, y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio, ya desde la semana pasada, el sábado de la semana pasada, nos habla o nos cuestiona qué tanta es nuestra fe. ¿Tenemos una fe firme en el Señor que pueda obtenernos el milagro de Él? ¿O solamente estamos, pues ahora sí, buscando el milagro para poder tener fe? Y es aquí donde tenemos que esforzarnos día en día para poder vivir de acuerdo a su plan de amor y santidad. Podemos descubrir que, así, en la primera lectura, pues encontramos a este personaje, que es Jacob. Jacob, que pues va a llevar una vida un poco, pues ahora sí, según la voluntad del Señor, pues primero le roba la primogenitura a su hermano Esaú, por instancia de su madre. Luego, pues tiene que salir huyendo del hermano, llega con un tío, del tío Labán, pues quiere casarse con la hija Rebeca y pues le da a la hija mayor en lugar de Rebeca y había trabajado siete años por ella. Y luego no, pues trabaja otros siete años más. Y es precisamente el abandono en la voluntad de Dios. Y ese abandono en la voluntad de Dios nos va a dar a nosotros esa fuerza para poder vivir. Vivir de acuerdo a su santa voluntad. ¿Cuántas veces, en lugar de mostrar nuestra fe a los demás, pues podríamos decir que damos vergüenzas? ¿Por qué? Porque muchas veces en el templo somos muy buenos. Pero saliendo de la iglesia, somos unos diablos hechos y derechos. Simplemente, a veces acabamos de salir de misa y ya nos andamos peleando con todo mundo. Entonces, ¿realmente tengo esa fe? ¿O nada más estoy yendo a misa, como dirían los viejitos, a calentar la banca? ¿Por qué no hay un cambio en mi interior? Aquí tenemos que aprender a imitar a Jesús. Jesús que no se deja impacientar. Está, pues, yendo a la casa del jefe de la sinagoga y por ahí le roban un milagro. Podemos verlo en la versión de San Mateo, que, pues, así como que lo están apretujando y de repente siente salir esa fuerza curativa y empieza a preguntar, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y hasta San Pedro le dice, ¡ay, Señor, mira cómo estamos! Y todavía preguntas. Y es precisamente, nosotros tenemos que tener esa paciencia de Jesús, que sabe que tiene que ir con la hija de Jairo. Pero que no puede dejar pasar a esta mujer. Que, como aquí, pues, nada más nos dice que tenía flujo de sangre desde hace doce años. En la versión de San Mateo, pues, nos dice que en esos doce años, pues, ya gastó toda su fortuna de médico en médico y nadie le hace nada. Por eso, pues, su opción es Jesús y hasta ni siquiera tocarlo, sino con tocar solamente su manto. Y es precisamente ahí esa palabra de Jesús. Hija, ten confianza, tu fe te ha salvado. Tenemos una fe, así como esta mujer, tenemos una fe como la de Jairo, que sabe que su hija ya murió. Pero sabe que Jesús le puede devolver la vida. O nos dejamos impacientar por los momentos difíciles de nuestra vida. Nos dejamos llevar por esa desesperación, por ese enojo, por todas esas cuestiones que sentimos que nos están atacando. Y ahí es donde tenemos que demostrar verdaderamente, Señor, ¿tengo esa fe que tú me pides o no la tengo? Y si no la tenemos, pues, bueno, más adelante en el Evangelio veremos al padre del Evangelio, que ahí va con su hijo. Y le dice, precisamente, Señor, yo creo, pero aumenta mi poca fe. Y eso es lo que muchas veces nos pasa, que nosotros creemos, pero, pues, tenemos la fe del catecismo. Esa fe, muchas veces inmadura, que no se atreve a confiar totalmente en Dios. Tenemos esa fe que nos, como dice San Pablo en su carta a los Gálatas, si mal no recuerdo, cuando dice que tenemos una fe como la de un niño, que no puede tomar alimento sólido. Y es que, pues, si queremos darle a un bebé un filete de carne, pues, ¿se lo va a poder comer? Pues, no. Y no va a estar recibiendo esa nutrición. Entonces, igual, un adulto que nada más lo alimentemos con leche, ¿va a poder vivir de acuerdo a su proceso? Pues, no. Por eso tenemos que descubrir en qué nivel estamos de nuestra fe, para poder decir, Señor, aumenta mi fe. Por eso el Señor dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, podrían decirle a esta montaña, arráncate y arrójate al mar. Y necesitamos estar verdaderamente firmes en el Señor. Tenemos que estar abandonados en su mano. ¿Para qué? Para que podamos demostrar nuestra fe. Porque si no, pues, nos van a atacar todos los problemas, nos van a atacar todas las desesperaciones, todos los enojos. ¿Y de qué va a servir nuestra entrega al Señor? De nada. Tenemos que esforzarnos verdaderamente por vivir de acuerdo a su plan de amor y santidad. Tenemos que pedirle, Señor, dame la fe que necesito. Señor, enséñame a caminar por sus caminos. Por eso es que hasta el Salmo 90 nos dice en este día, Señor, en ti confío. Y esa es la meta de todos, poder confiar plenamente en el Señor. Pero la pregunta es, ¿confiamos plenamente en el Señor? Y a veces podríamos decir que sí, pero aquí viene la otra parte. Pues entonces que se note en tus obras, que se note en tu comportamiento. Porque si decimos, tengo fe, pero pues ando desesperado por todo, pues realmente tenemos fe. Pues de palabra, pero no de obra. O digo, ay, Señor, confía en ti, pero estoy preocupado porque no tengo lo que quiero. Pero, pues no confiamos porque el Señor nos dijo que nos va a dar lo que necesitemos. Pero a veces nos vamos llenando de necesidades que más que necesidades son gustos. Y es ahí donde tenemos que reconocer, Señor, dame lo que necesito. Para poder vivir conforme a tu voluntad. Y aquí, pues recuerdo mi abuelita, cuando en alguna ocasión que llegó mi abuelito, le dio su salario, todavía no eran cheques, era su sobrecito. Y pues mi abuelita agarraba y separaba lo de los gastos fijos, agua, luz, teléfono. Y luego lo de la, pues despensa, la comida, lo que se necesitaba. Y luego ya tenía un pedacito y siempre su oración. Señor, dame, no me des más de lo que necesito porque puedo olvidarme de ti. Pero no me des menos de lo que necesito para no renegar de ti. Dame lo justo. Y es precisamente. Pero ahora el mundo nos dice, no, pues, ten, goza, disfruta. Y nos vende ahí las necesidades simplemente ahora en esas tiendas donde se compra con membresía. Pues que si uno quiere un café, pues no, no venden un café, venden el paquete de tres cafés. Y tenemos que comprarnos el paquete de tres cafés. Y ¿cuántos necesitábamos? Uno. Ok. Quiero comprar esto. Ah, pero es que viene en el paquete de tantos. Y a veces, ¿cuántas veces terminamos tirando todo lo extra? Porque no lo necesitábamos. Ay, pero es que va a ser un descuento. Bueno, pero si después haces el balance. Esto me costó y esto me costó tirarlo. Pues me hubiera comprado posiblemente en la tiendita de la esquina esto. Un poquito más caro, pero a final de cuentas ahorré porque no tiré lo que no necesitaba. Y a veces lo tiramos porque no somos ni capaces de dárselo a quien lo necesita. Y es precisamente ahí donde tiene que estar nuestra fe. Y es como, por ejemplo, una vez viendo ahí la televisión, pues un reportaje de los que se, de un programa que se llama Cupon Manía. Y pues ahí en Estados Unidos que pues llegan ahí los boletines con los cupones. Y uno los puede recortar, ir a las tiendas a cambiarlos. Y pues resulta que esta señora con todos los cupones, pues ya tenía cuatro mil dólares de cupones. Y fue y compró cuatro mil cinco dólares. Entonces bien feliz porque nada más había pagado cinco dólares. Pero la consigna del esposo era decir, todo eso que compres se va a llevar a una casa hogar. ¿Por qué? Porque enseñaron la casa. Ya está repleta de todos lados de productos de limpieza, de aguas, esas bebidas energéticas y todo. Y todavía quería llevar más. Y decía, no, ¿y si no lo llevamos a la casa y el marido? No, dijimos que lo íbamos a entregar al orfanato. ¿Y cuántas veces? Pues así nos vamos haciendo de necesidades. Y eso nos impide confiar en Dios. Porque confío en las cosas. O también en las personas. Y por ahí hasta el Salmo dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero bendito el hombre que confía en Dios. Y podríamos preguntarnos, ¿en quién estamos poniendo nuestra confianza? Podemos ver a estos dos personajes. La hemorroiza por un lado y Jairo por el otro. Y los dos con esa confianza plena en Dios. Pero las personas que ya estaban en casa de Jairo, pues ¿en quién confiaban? No, pues el médico dijo que ya se murió. Así que creo que estás medio loco si dices que está dormida. Y se burlan de Jesús. Pero Jesús sabe que el hombre que confía en Dios, puede tener lo que quiere si es voluntad de Dios. Porque si no es voluntad de Dios, ahora sí que como dice el dicho, ni yendo a bailar a chalma. Porque el Señor no te va a dar aquello que puede ser para tu perdición. El Señor no te va a dar aquello con lo que puedes lastimarte. Si nosotros humanamente podemos ver que un padre, una madre, no van a darle nada que lastime a sus hijos. Por eso hasta el Señor dice en el Evangelio, si te piden un pan, pues no le vas a dar una piedra. Y si te piden un huevo, no le vas a dar un escorpión. Y si te piden un pescado, no le vas a dar una serpiente. Y termina diciendo, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará aquello que sus hijos necesitan. Y podremos querer algo, pero si no es para nuestro bien, nunca lo vamos a obtener. Porque Dios es ese Padre que nos ama, que nos cuida y nos da lo que necesitamos. Solamente una cosa nos pide, que confiemos plenamente en Él. Solo una cosa nos pide, que tengamos una vida que testimonie nuestra fe en Él. Por eso, pidamos al Espíritu Santo que el Señor nos conceda el don de la fe para que siempre podamos caminar por las sendas del Señor y siempre podamos dar ese testimonio con nuestras obras de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos la oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre. Te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti. Ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.